Oiga, señor Eloy, ¿no vamos a grabar? Oiga, señor Eloy, ¿qué pasó? ¿Por qué no se va a acostar ahí adentro? Aquí estoy cómodo. ¿Cómo así que está cómodo, señor Eloy? Si ahí está mal, va y se tira ahí atrás. Sí, te acuerdas que me venía el brazo, te quedé que arreglado. En fin, aquí estoy en una posición un poquito cómoda, porque el brazo que me ve de qué es este. Está en esta posición precisamente para que, ¿no crees que es fácil? Esto no es fácil, está bien. Este es casi como estar embarazada. ¿Sí? ¿Cómo fue? Ahora, señor Eloy, yo le puedo hacer una pregunta. ¿Dime? ¿Usted sabe qué es estar embarazada? ¡Woo! ¡El reventón! ¡Suscríbete al canal!